Los habitantes de la Ciudad de México se sienten más seguros, dicen durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto de acuerdo con el Inegi, pues esta encuesta arrojó que un 44% afirmó que en lo que va del año tenían mucha confianza o algo de confianza en la policía. Según las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en 2018, solo un 35% tenía esa percepción. El número de delitos por cada 100 mil habitantes en la Ciudad de México disminuyó casi un 35%, esto entre 2018 y 2021, es decir, se pasó de 69 mil 716 delitos a un total de 45 mil 336.